28 de mayo de 2024. Estos son los títulos que estaremos compartiendo en la edición central de Info3. 121 años de historia de celebración del Club Uruguay en Artigas. Fiesta literaria en el Liceo del Centro Poblado Pintadito. Directora del Centro Poblado Pintadito destaca la importancia de eventos literarios para jóvenes. Ex alumna del Liceo Pintadito destaca la importancia de la literatura para jóvenes. Santiago Caporale apoya el lanzamiento de mitos del Cerro 2 con un mensaje de inspiración. Masiva operación de traslado de reos en Artigas. Diálogo con el director del INR. El INR representa la nueva cárcel de última generación en Artigas. Expectativa de los reclusos en la nueva cárcel del INR. Edila del Frente Amplio aborda polémica de los chats entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadez. Diputado del Frente Amplio profundiza sobre los polémicos chats del expresidente del Partido Nacional. Esto y mucho más aquí en Info 3. Información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Comenzamos una vez más el informativo de Info 3 Central por aquí, por Artigas Televisión, Canal 3, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas, en Antel TV y en Vera TV. Comenzamos celebrando la información porque se celebraron los 121 años del Club Uruguay aquí en Artigas. Felipe Gómez, presidente de la institución, narra más sobre este importante evento. Por suerte hicimos el evento tan esperado que fue festejar el aniversario del club, 121 años de existencia, que se concretó el 21 de mayo. Y estamos celebrando con todos los socios en la institución. Y digo, es un año que después de la pandemia el club quedó muy golpeado en cuanto a su masa social. Y hace un año, justo fue en junio del año pasado, que asumimos la nueva directiva. Y nos propusimos tratar de hacer un esfuerzo para levantar un poco el club. Incrementamos la masa social. Estamos con aproximadamente unos 100 socios, 100 familias que están asociadas al club. Y de a poco tratando de levantar el club. Felipe, se ha trabajado mucho en este año y también con, gracias, ¿no?, a la colaboración de diferentes instituciones del medio. Sí, así es, Emerson. Sabés que el club con recursos financieros no contaba en su momento. Inclusive estaban a punto de cancelar la electricidad por una deuda. Que con colaboraciones de socios pudimos pagar esa deuda. Y ahí empezamos a levantar un poco. Recibimos ayuda de muchas instituciones, como ser de la UTU. Que vinieron estudiantes de la parte de electricidad. Que nos cambiaron todo el tema de la electricidad del club para poner luces económicas. Tuvimos la colaboración de Benancio Riani, el Nancho, cuando realizamos un pub para mover un poco el tema de la cantina y mover para que se generaran ingresos. Tuvimos la ayuda del ejército a través de Marda Rosa, de Martín Belocchi, que nos ayudaron a recuperar la piscina. Así también como de la Intendencia, como del Instituto Nacional de Rehabilitación y el club. Lo que tiene es agradecimiento a todas esas instituciones. Y gracias a esa ayuda nosotros también pudimos ayudar a otras instituciones. Como ser terraplenes, que vinieron con los niños a disfrutar de la piscina. Le brindamos la posibilidad también a niños del INAW para que concurran a nuestra piscina, para que disfruten. Y también, bueno, otra cosa es agradecer a las empresas del medio también. Hubieron muchas empresas que nos auspiciaron para abrir la temporada de verano. Que gracias a ellos hemos pagado la luz, que viene alta la luz para mantener la piscina, cuesta. Y es como que nos ayudaron a ayudar. Porque el club también, con pocas condiciones económicas, pero también ayuda a otras instituciones. Que es lo lindo y es lo que hay que tratar de hacer en la sociedad. Continuamos compartiendo la información. Se realizó en el Centro Poblado Pintadito, dos importantes eventos. El Día del Libro y el segundo lanzamiento del Mitos del Cerro 2 por Nelson Borges. Es escrito por el profesor Nelson Borges y alumnos, por supuesto. Nos comentan más sobre el lanzamiento y la importancia de la literatura en los jóvenes. La idea es que hoy se celebre el Día del Libro, que se celebre la lectura, que se celebre la literatura. Pero sobre todo que se celebre la cultura, la cultura en general. Mostrar el talento que hay acá en Artigas. No el mío, porque no creo que sea talentoso. Sino el talento de todos los estudiantes y como era, de todo lo que se puede oportar desde el liceo. ¿Qué nos podés contar sobre este libro que está escrito contigo y con alumnos? En realidad es un libro ambientado en el 2002, en la ciudad de Artigas, con las características históricas de esa época. Y además con elementos fantásticos como la mitología griega. Como lo ven, están todos vestidos, como era de dioses griegos, y están todos producidos justamente para la ocasión. Es una aventura épica, es una aventura que muestra problemas, creo yo, diarios, como por ejemplo el cambio climático, los problemas económicos. Y cómo se puede salir adelante a pesar de todo eso. Cómo podemos luchar contra las adversidades como seres humanos y cómo podemos ser mejores. Y justamente se trata de jóvenes que tratan de ser mejores, que tratan de salvar el mundo. Bien, ¿qué vamos a encontrar en esta ceremonia? Porque veo, la directora ya nos adelantó, ¿qué vamos a encontrar? ¿Un poco de teatro? ¿Van a hacer obras aquí? Vamos a encontrar un montón de cosas. En realidad, hoy celebramos la cultura, no solo el libro. Vamos a encontrar lecturas, vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar textos, vamos a encontrar cumbia, ¿por qué no? Vamos a encontrar música, está la presencia de Quimera, una de las librerías más importantes de la ciudad. Aprovecho para agradecerle a todos los que nos apoyaron, incluso ustedes, que nos han apoyado desde el principio en un proceso de dos años. Y esto es la combinación de un trabajo muy grande con estudiantes que están en varios liceos y están en nuestro liceo también. Y que esperemos que continúe. Esto es el verdadero trabajo colaborativo. Las metodologías que hoy en día están, como era, tratando de entrar en la educación y es lo que nosotros estamos tratando de implementar. Genial. ¿Dónde vamos a poder encontrar el libro Mitos del CERDOS? En Artigas en librería Quimera, en Salto en librería 33. Hoy está la primera edición, o sea que solamente va a estar a la venta aquí. Y a partir de esta semana ya va a estar en las librerías de casi todo el norte del país. Genial. Muchas gracias y suerte. Y Amazon y Mercado Libre también, que ya se encuentran. Y en la biblioteca Ceibal, que ya está publicado como un e-book, pero en Amazon y Mercado Libre también. Bueno, vamos a comenzar ahora. Continuamos en el Centro Poblado Pintadito, porque la directora del liceo del Centro Poblado Pintadito, Verónica Murieda, nos cuenta, nos dialoga sobre la importancia que es para los jóvenes realizar estas actividades, catalogando este evento como broche de oro. La verdad que hoy es nuestro primer gran evento. Ya tuvimos varios enmarcados en la semana del libro y del mes del libro. Hicimos varias actividades pequeñas y esta sería como el broche final a todo un proyecto y el lanzamiento de un nuevo libro, Mitos del Barrio Cerro. ¿Es muy importante realizar este tipo de actividades donde podemos ver que participan la familia, los vecinos, todos los alumnos? La verdad que sí. Está entre nuestras líneas de mejora de la institución acercar y que los papás sean protagonistas del aprendizaje de sus hijos. Eso no es una tarea sencilla, dada que la familia ya cambia su constitución, la rutina del trabajo. Pero bueno, todos pusimos nuestro granito de arena, hicimos un esfuerzo para estar. Y la verdad que tengo que agradecer a las familias porque el apoyo de muchos referentes, de los chicos, es invalorable. Tanto en el tema de la organización, como el maquillaje, como el vestuario, cuidar los detalles, los ensayos. Porque también hubo que negociar espacios para ensayar, tanto lo que van a actuar los chicos como las danzas. Entonces, la verdad que estoy muy contenta porque estamos consolidando nuestra comunidad una vez más. ¿Cuál es el libro que se va a lanzar? Y es el profesor Nelson Borges, el escritor. Sí, se llama Mitos de Barrio Cerro. No conozco muy bien todo el entramado, pero es lo que a los chicos les gusta mucho. El misterio, el tema de la ficción, un poquito de terror, si se quiere. Y que ellos los atrapan mucho. Y bueno, en esta oportunidad, ese es el Mitos del Barrio Cerro. Muy bien. Ahora, hablando de la administración, Verónica, ¿cuál es la próxima meta, la próxima, digamos, evento importante que vamos a tener aquí en el Liceo Pintadito? Bueno, mirá, nosotros estamos planificando un evento al mes. Siempre tratando de resignificar la familia y la comunidad. En esa sintonía estamos. El próximo va a ser próximo al 19 de junio. No el 19 de junio porque el 19 de junio es una fecha muy importante porque se oscura la bandera. Entonces, necesitamos ese espacio protocolar. Pero después vamos a dedicar un día a la familia. Qué bonito eso, la verdad que sí. Resignificando los referentes de la familia y en un combo con el día del abuelo. Entonces, no quisimos encasillarnos solo en el día del abuelo. Tiene que ser el día de la familia, de los lazos, de la fraternidad. Continuamos con más noticias a continuación. Ex alumna del Liceo Pintadito destaca la importancia de la literatura para jóvenes. Santiago Caporale apoya el lanzamiento de Mitos del Cerro 2 con un mensaje de inspiración. Continuamos después de la pausa.